qué pasó ayer en sola y hoy te tendré que contar todo lo sucedido con sola y cuál es mi punto de vista y la última noticia acerca de así que te invito a que te quedes y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo en su canal de bienestar financiero comencemos y bueno ya nos encontramos hoy a 15 de marzo y realmente así como el título de este vídeo ni entendemos todavía ni comprendemos no sabemos que realmente pasó ayer en sola y hoy te contaré acerca de lo que sucedió directamente sin de sin pelos en la lengua como dicen por allí vamos a ver también las expectativas acerca de este proyecto que al parecer esto ha determinado sus últimos días en el mercado así que bueno familia antes de iniciar es importante recordarte no es esto una sugerencia de inversión tampoco por favor vayas a invertir dinero que no esté dispuesto a perder en este vídeo vamos a hacer muy claro en mi experiencia personal mi punto de vista y lo que sucedió ayer que fue una total locura hasta el día de hoy hasta esta hora todavía no hay respuesta de parte del corporativo de sola y y bueno esta historia empezó ayer acá exactamente sola y en el todos los días todos los días envían una señal a las 9 pm hora de colombia hora perú esa señal es tal cual como la está haciendo acá envían la información de la divisa que vas a operar la hora que debes comprar la hora que debe vender pero hay un gran detalle esta persona que hasta ahora alexis que sería como el administrador de este grupo no ha dado una respuesta muy concreta esta persona decidió enviar una señal muchísimas personas personalmente fui uno de esos veí la señal como ésta y bueno decidí hacer lo que se hace todos los días buscar la operativa colocar la señal y comprar en la hora que te mencioné pero pero esa hora que serían a las 9 y 1 pm vamos a ver qué pasó exactamente se quitar acá a esa hora si pueden ver por acá fue exactamente por acá por este punto si todos la gran mayoría compraron en 0.91 0.94 por ahí aproximadamente y que sucedió normalmente el precio debería de haber subido del precio actual o mantenerse o esperar una reacción pero lo que sucedió de los que estamos viendo todos acá si un rúcul en la cual quitaron toda la liquidez de esta moneda que ellos enviaron en su grupo de whatsapp esta moneda o ebt que la estamos viendo acá está quitaron toda la liquidez por completo y la gran mayoría pero la gran mayoría perdió su dinero como mi persona si hubo una liquidación o como decimos popularmente una quemazón total acerca de sola y muchísimas personas luego ella dice que venda inmediatamente a las 9 y 9 pero ya habían centrado a las 9 y 1 o sea ya habían centrado ya llevábamos casi nueve minutos de la operación y ya no había nada más que hacer muchísimas personas comenzaron a veces afectadas comenzaron a escribir a buscar respuestas acerca de lo sucedido y alexi que sería como el administrador del grupo no dio una respuesta muy concreta de hecho la persona lo que todos los comentarios que están viendo cada persona que perdieron tres mil dos mil mil dólares 60 dólares y no hubo respuesta no hubo respuesta que den 10 que yo quedé en dos dólares después vía una operativa que hasta ahora esta si era la correcta esta si era la correcta no la que habían enviado anteriormente pero yo ya era bastante tarde al día de hoy al momento el grupo sigue cerrado completamente todo el mundo dice perdimos 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 puras pérdidas totales como mis personas y pues vamos a ir ahora a ir a la área de mi cuenta yo tenía un balance de 60 dólares y quedé en 2 dólares con los 29 si también fui afectado de lo que sucedió el día de ayer y bueno chicos hasta el día de hoy en su comunidad no hay alguna respuesta algo hasta ahora lo que dijeron el último comunicado es este que vas a ver acá vamos a ver esto el último comunicado es este que lo envió a lexi al final vamos a buscar el mensaje por favor rebeca todavía siguen preguntándole rebeca y bueno todavía no hay respuesta donde está lexi alexi creo que el comunicado como que lo borraron si había un comunicado no aparece ahorita acá donde ellos dicen que están conversando con el corporativo que van a conversar con la usuaria rebeca porque hizo eso que ellos van a buscar las muchas formas que aproximadamente puede pasar varias semanas para poder recuperar lo que sucedió pero no es algo claro hasta ahora seguimos viendo todo el mundo sigue diciendo que sigue habiendo pérdidas pérdidas mira esta fue la vela que que se llevó todo lo que había vamos a ver a esperar un momento para buscarle el mensaje bueno chicos en general una quemazón no sé si fue manipulado si fue intencional si fue realmente como dice allí un error alguna equivocación no se sabe en ciencia cierta pero bueno vamos a ir al punto de vista si personalmente esto va a afectar a sola y quiera o no continuar va a afectarlo ya que se comienza a crear un fomo en muchas comunidades acerca de lo sucedió ayer que fue una total locura también me bien vuelto afectado y por eso siempre les digo en todo un contenido no invierta dinero que no esté dispuesto a arriesgar porque estamos en un mundo bastante volátil bastante riesgoso y que puede suceder muchísimas cosas sola y era un proyecto que mostraba una solidez que se veía muy bueno pero bueno sabemos que pueden suceder estas situaciones que es respuesta puede haber de parte del corporativo quizás puedan buscar reembolsar o quizás puedan buscar crear distracciones algunas otras cosas para buscar sobrevivir acerca del proyecto muchos usuarios de los más probables que van a comenzar a retirar y este vídeo lo cree con la intención de poder alertar a los que están dentro de sola y en los que tienen intenciones de invertir en este proyecto si ya está dentro de sola y tienes capital para retirar creo que lo más recomendable que lo hagas porque aunque el proyecto tenga intenciones de seguir el fomo es mucho mayor y eso puede tumbar este proyecto y puedes perder tu dinero si tienes pensado habías pensado iniciar dentro de este proyecto lo mejor es que no lo hagas ya que posiblemente posiblemente y puede hacer un scan oficial aún no lo es pero posiblemente sí debido a lo que sucedió el día de ayer en la cual muchísimo como mi persona perdimos el 100% de nuestro capital así que bueno chicos este vídeo lo quise hacer muy rápidamente ver la noticia que sucedió acerca que como el título quedamos en qué pasó aquí qué pasó aquí en verdad y en verdad esto es real si sucedió una señal que supuestamente no fue enviada directamente el corporativo de sola y pero no se sabe si era intencional si era parte de un plan si era una escapatoria una salida de escape que se implementó porque hasta ahora la usuaria rebeca no hay respuesta no se sabe quién exactamente y bueno esto sigue creciendo y el grupo hasta el día de hoy hasta el momento sigue cerrado así que si tienes tu capital en sola y puedes retirar solicita lo si quieres si había pensado iniciar comparte esta información con muchísimas más personas para alertar acerca de lo sucedido para evitar alguna pérdida mayor y bueno lamentándolo mucho aquellos que estuvimos dentro de lo que sucedió ayer nos llevamos este mal estrago así que gracias familia por acompañarme este vídeo por todo lo que vimos recopilamos y mi punto de vista final es que no continúen en sola y traten de salirse lo que pueden y lo que quieran iniciar ni se le ocurra gracias porque hasta el final dios te bendiga chao chao